Una estrella a tu mar, brillando sobre el montal, anunciando a los hombres que renuncieran al mar y gollar, y un aroma de paz, viva la Navidad, en el Padre divino que nos envía el rey feliciar. Qué bonita es la Navidad, de Navidad, de Navidad, de Navidad. La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad